Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Es un gusto estar con ustedes esta noche y los saluda a su amigo Pablo Vázquez Aguilar ¿Qué tal? Yo soy Nayeli Ortiz, hoy es martes de Alebrijes y vamos a tener toda la información de todo lo que acontece del equipo oaxaqueño ¿Qué tal familia? Yo soy Marce Fit y se acerca ya la liguilla de la Liga de Ascensos Bueno, muchísimas gracias servidor Gustavo Gutiérrez, vámonos con toda la información deportiva Tenemos entrevistas hoy en martes de Alebrijes, gran programa para todos ustedes Pero antes de arrancar al 100% con este martes de Alebrijes, ¿qué les parece si mando a la siguiente información? Donde bueno, Tigrillos Dorados de MRCI hacen valer su localía y golean, nada más y nada menos que a Reales Acompáñenos a esta información, iniciamos La escuadra de Tigrillos Dorados MRCI vuelve a tomar su paso después de que en los últimos partidos No había conseguido un triunfo y ahora liga su segunda victoria goleando los Reales de Puebla 4 tantos a 0 El partido correspondiente a la jornada 9 de la tercera división profesional Tuvo una escuadra felina que regresaba a la alfombra verde de Tlacochaguaya En búsqueda de volver a la senda del triunfo como local Ya que en sus últimas tres actuaciones en casa, habían empatado par de veces y caído en una ocasión El juego ante Reales del pasado sábado llegó en el momento justo para la escuadra que dirige Jesús García Que aún con los resultados pasados, ha seguido mostrando un equipo ofensivo que siempre propone en los partidos Esa fue la cara de unos Tigrillos quienes terminaron por golear al rival Y si consiguieron horadar el marco rival cuatro veces, bien pudieron haber sido más Ya que los locales fabricaron muchas opciones de gol Con el triunfo de este fin de semana, Tigrillos Dorados alcanzó las 20 unidades Empatando en la cuarta posición de su sector con Poza Rica La escuadra oaxaqueña tendrá el próximo fin de semana una salida difícil Ya que el encuentro de la jornada 10 será ante el equipo CEP Puebla Tercer lugar del grupo con 21 puntos Así que en este juego, Tigrillos podría escalar posiciones de conseguir la victoria Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez Bueno pues ahí está la información para todos ustedes Y bueno pues, estos Tigrillos haciendo un gran trabajo hasta estos momentos Y de cierta manera golean una vez más en casa Buen trabajo por parte del director técnico de Chucho García Y bueno y los jóvenes ni se diga así es que enhorabuena para cada uno de ellos Tienes toda la razón público querido Ya sabe que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales El teléfono del estudio es el 205-63001 Tenga pena, márquenos, denos sus comentarios Mándenos también saludos Recuerden que en el Facebook aparecemos como MBM Deportes Y tenemos repeticiones muy variadas ¿Cuáles son gustos? Con muchísimo gusto, Nayi Para todos ustedes Si no les dio tiempo a verlo en vivo en estos momentos Pueden ver la repetición a las 11 y media de la noche Y a las 7 de la mañana Así es que no hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MBM Deportes Y si a usted se le hace más fácil También nos puede mandar un mensajito por WhatsApp ¿A qué número, Gus? A los 951-220-5419 Ahí estamos a sus órdenes Ahí está, bien fácil, público querido Así es que no hay ningún pretexto para que usted siga MBM Deportes Pero ¿qué les parece? Si ahora vamos al otro lado del estudio con Pablo y con Marce Venga Muchísimas gracias chicos Muchas gracias a todos los que nos están viendo En el mejor programa de MBM Deportes Y así es Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Que Nayi ya las mencionó También tenemos muchos saludos de la gente Que siempre está pendiente de las transmisiones en vivo Que hacemos en Facebook Ahorita estamos haciendo una Y pueden ver todo el detrás de cámaras Quiero mandar algunos saluditos Para Neftali María Virginia Morales Tonics Y Águila Roja Que están ahí bien pendientes Bueno Marce Pues retomando la información De lo que Con lo que comenzamos el programa Bueno estos tigrillos dorados La verdad es que habían batallado En los últimos partidos En casa sobre todo Por ahí par de empates Lo decíamos en la nota Y es que Bueno tanto Limoneros Como el mismo Cepo Cuando tenemos blanco Se le complicó mucho En la cancha alfombra verde Tlaco Chahuaya Y bueno también la derrota Donde pierden el invicto Ante Orizaba Pero bueno ya retomando el camino Esta escuadra de Chucho García Y ahora bueno Esperemos que siga Cosechando de tres puntos En tres puntos También si se puede punto extra Pues que mejor Pero bueno En fin estos tigrillos dorados De MRSI También haciendo la chamba En lo que es el fútbol profesional Oaxaqueño Esperemos que tanto Tercera como segunda Y bueno el ascenso Que es lo que nos toca Ahorita en este martes Dale Bríjes Pues consigan el pase A la liguilla Ya más adelante Estaremos platicando De todo lo que sucede Con el equipo oaxaqueño Así es que bueno Exactamente Pablito Vas a ver que si Van de subida Digo tuvieron ahí Una rachita Un poquito complicada Pero ya van subiendo Estos tigrillos Oye Pablito Yo te quiero platicar Que estoy súper contenta Porque bueno No sé si la gente ve El programa De lunes a viernes Todos los días De 7 a 8 de la noche Y Naye Y mi compañera Naye Y yo Siempre andamos súper guapísimas Y bueno esto Porque Festos Moda Nos viste Tiene lo mejor De ropa casual También de ropa Como para todo tipo de evento Hasta de ir a una boda Los mejores accesorios Así que no duden En buscarlos en sus redes sociales Efectos Moda Y si tienen un evento Ahí pueden encontrar Lo mejor para lucir Espectaculares A que bien Así es que bueno Pues ya lo saben Para todas las mujeres De Oaxaca Efectos Moda Así que Pues vamos a ir del otro lado También igual Naye nos puede decir Que otra cosa Pueden encontrar En Efectos Desde vestidos De novia Si usted quiere verse Ejecutiva También lo encuentran Efectos No hay pretexto Para que lleves A tu esposa Gustavo Es correcto Tienes toda la razón Pero bueno También te quiero comentar Que Midas Midas cuenta con Servicio de mecánica En general Cambio de aceite Afinación Freno Suspensión Diagnóstico por computadora Llantas Alineación Y balanceo Y recuerden Que ellos van Por tu auto Están ubicados En Heroico Colegio Militar Número 319 Yunga Y el teléfono Es el 515 4797 Midas Honestamente Los expertos en autos Ahí está la información Para todos ustedes Oye por cierto Tenemos que agradecer A nuestro patrocinador Que es Midas Que lleva cuánto tiempo Con nosotros Ya va para el año Oye Oye quiero mandar salud Muchísimas gracias A los que están viendo La transmisión En vivo Eber López Se ve chido en la TV Muchísimas gracias Por el inicio Que tuvimos En TV En que canal se ve Bueno ya MVM Deportes Le puso ahí el dato Luis Alberto Fimbers Fowler Programa muy fresco Felicidades Gracias Y Adrián Pedro Arena Es correcto Por lo del programa Muy fresco Muchísimas gracias Y tenemos muchos más Agradecemos de verdad Cada uno de sus comentarios Síganos en vivo Por Facebook Aparte todos estos cambios Son para ustedes Así que síganos comentando Cualquier duda Cualquier información O aportación Que ustedes quieran hacer Con mucho gusto Estamos aquí Para escucharlos Y pues bueno No le cambien Porque regresando Vamos a tener Estadísticas de Lebrijes Tenemos entrevistas Tenemos mucha información deportiva Aquí en MVM Deportes Vamos y regresamos de volada Continuamos